La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que el Frente Frío Número 24, que se localiza frente a las costas de Quintana Roo, provocará lluvias sobre el área de afectación. La masa de aire polar, que lo impulsa, mantendrá temperaturas frescas por la noche y madrugada, viento del norte con rachas de 60 km por hora en las costas del estado, disminuyendo su intensidad en el transcurso de la semana. Sin embargo, se espera que para el fin de semana regresen las temperaturas templadas y los chubascos durante el día. Para Cancún se pronostican días nublados con lluvias y chubascos dispersos, vientos del norte de 15 a 25 km por hora, en rachas ocasionales de hasta 45 km por hora. De igual forma, se espera que la temperatura mínima sea de 17 grados centígrados. La sensación térmica en la entidad será de 21 grados centígrados y se recomienda tomar las medidas necesarias de protección ante los cambios bruscos de temperaturas, así como proteger a niños y adultos mayores, principalmente en las comunidades rurales del estado por la heladez, que se registra durante la noche y la madrugada. De igual forma, al transitar en carretera o en zonas urbanas, extremar precauciones por los bancos de niebla que se forman por las madrugadas y las noches debidos al mal tiempo.